de la semana santa, Carla, muy buenos días, adelante con la información en tendencias. Hola, Nayeli, muy buenos días, excelente miércoles, que para uno es miércoles, para algunos el miércoles es día se siente las vacaciones de Semana Santa y no pueden faltar esos videos de tendencias que están dando la vuelta en las redes sociales. Y hoy le traigo tres videos buenísimos y vamos a comenzar con este primer video. Le platico que un mesero en Los Ángeles, California, se ha hecho viral por la forma en que lleva sus platillos, demostrando que tiene una habilidad, no, 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 que llega a acomodar alrededor de cinco platos en su brazo y va, sale de la cocina y va con los clientes a entregárselos. Vamos a ver aquí un pequeño fragmento de este video que se volvió viral en TikTok. Y seguimos con otro video que no cabe duda que los niños son tremendos, como es el caso de este pequeño en la Ciudad de México que durante su fiesta de cumpleaños fingió desmayarse. Ya se imaginará el susto que se pegó la mamá y claro que este video se volvió viral y está siendo compartido en todas las redes sociales. No le quiero platicar más y vamos a reírnos de la ocurrencia de este pequeño. No, no, no vaya travesura, le costó un par de golpes a este niño su travesura. Y vamos ya por último con un video que usted sabe que en tendencias aquí los perritos y los gatitos no pueden faltar. Déjeme le platico que un perrito en Perú se ha vuelto viral porque él come pasta, pero no, no crea que le sirve nada más la pasta y ya, no, no, no. Le tienen que estar, le tienen que echar su quesito, revolverle la pasta y así es como este perrito apenas come su comida. Vamos a ver el video. Sí, ahora que come. Aquí, aquí, chérenme, ok, déjame, a mí ya, 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 quesito, con quesito, sí. ¿Lo come? Ya, tome, ahora sí. No puede, no puede. Sí, ahora sí come. Bueno, con quesito, come, pues. Mira, come. No, no, que ella se lo come. Con quesito, come. Come. Dale, come, pues. Ya está bien el quesito, dale. Come. Ay, así me hacía, me lo tiraron así. Quesito, sí, veneno, no te gusta quesito. Y Nayeli, esos fueron los videos más virales de hoy miércoles, dígeme, ¿qué piensas de estos? Me encantó el perrito, tal parece como la banda, la dama y el vagabundo, ¿no? La película precisamente donde están comiendo un espagueti y luego se dan el besito, pero qué lindo el perrito y también qué linda la dueña, porque obviamente se nota el amor a los animalitos, qué bueno que hagan así también, obviamente el consentimiento de una como humana querer consentir a nuestros mascotas, Carlita. Así es, yo cuando vi el video dije, ay, no le gusta, pero no, si te das cuenta, le acercan el plato, lo avienta, le ponen su quesito, lo avienta, pero ya hasta que su dueña revuelve todos los ingredientes, ahora sí el perrito dice, de aquí soy y ya se come su pasta, bien chiflado él. Me encanta, quiero ser ese perrito, Carla. Tenemos hambre a esta hora y él comiendo obviamente en una mesa con mantel y todo, qué bonito, ¿no? Así es. Oye, y también te quería, quería preguntar, ¿qué piensas de este video del niño? Tremendo susto que le pegó a la mamá, se imagina la fiesta de cumpleaños y que de repente para atrás que se cae la criatura. Oye, pero se deja caer y hasta se pega en la cabeza y todo, gran actor, un Oscar merece este niño porque mira nada más y todos, ¿qué pasó? O sea, el cumpleañero, mira ahí hasta con, no, a los ojos se le ven blanco y todo y hasta el betuna y todo embarrado, pues él lo pensó muy bien para que también obviamente quede la moraleja, ¿no? De que no se metan conmigo en mi fiesta, pero qué tal obviamente los golpes por parte de la mamá y también diciéndole, mira. Así es, de hecho dicen que el niño se enojó porque le embarraron el pastel y dijo, pues, para asustarlos, me desmayo, ¿verdad? Pero pues bueno, vimos que además de los golpes se volvió viral en TikTok. Carla, ¿tú redes nos puedes comentar? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Mosigo, ya sea a través de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok e invitarlos, tanto que en mis cuentas me manden algún video que tengan o si no en las cuentas de Ciber TV Noticias para compartirlo aquí en el noticiero. Muchas gracias, muy buenos días, Carla. Buenos días, adiós.